Hola, mi nombre es Dora Patricia Celis, pertenezco a la Mesa Coordinadora de Alfersi y desde acá, desde la Universidad Federal de Río de Janeiro, queremos hacerle una afectuosa invitación a participar de nuestro magno congreso del 5 al 8 de septiembre. Es lo que hemos denominado la gran fiesta de la Academia Latinoamericana en Psicología, donde estamos buscando las formas para crear una psicología más sensible, más real, más humana, que responda realmente a todos los problemas de nuestra amada América Latina. Esperamos numerosos científicos, investigadores, profesores, estudiantes, académicos, para que participen de este magno encuentro del 5 al 8 de septiembre. Esperamos más de 17 países de nuestra amada América Latina. Los esperamos a todos los psicólogos y psicólogas que desean una psicología más humana.